... Un saludo, buenas tardes. El cuerpo de la policía local cuenta con 10 automóviles y 8 motocicletas nuevas. El equipo de gobierno municipal renueva así el parque móvil. El alcalde junto a la concejala de seguridad y movilidad han conocido a fondo estos coches y motocicletas... ...que ayudarán en su trabajo diario a los agentes municipales en su día a día. Esta compra de vehículos está incluida en el plan de renovación de maquinaria prevista por el ayuntamiento. La inversión municipal con esta adquisición asciende a los 425.000 euros. Somos perfectamente conscientes que mediante la adquisición de estos vehículos... ...pues no solamente mejoramos la prestación de los servicios que la policía local hace... ...a lo largo y ancho de nuestro término municipal, sino que también mejoramos de manera muy considerable... ...la propia seguridad y la integridad de los profesionales de la policía que bien se lo merecen. Como digo, el compromiso del Ayuntamiento de Almería con este cuerpo y con todo lo que representa... ...está fuera de toda duda. También les contamos que la Guardia Civil junto a inspectores de Sanidad de la Delegación de Salud... ...han realizado dos actuaciones por venta y distribución de alimentos sin control sanitario. La primera de las actuaciones se desarrolló durante la celebración del Festival Dream Beach... ...detectándose cinco puestos ilegales de venta de carne e interviniendo 100 kilos de la misma. La segunda se ha desarrollado en una distribuidora de comida rápida en la localidad de Viator... ...donde se han intervenido 22 toneladas y medio de alimentos... ...inmovilizándose aquellos que se encontraban en zonas no refrigeradas... ...y precintando la cámara de congelación. Bueno, pues la localización de la nave, como he dicho antes, viene fruto de la colaboración... ...con el inspector de salud, donde ellos detectan una inspección rutinaria que llevan a cabo... ...que llevan a cabo en un establecimiento de comercialización directa al consumidor final... ...detectan una documentación que nos hace llevar hasta esta nave clandestina... ...y en esa nave clandestina encontramos todos los productos que se están distribuyendo... ...pues eso, a todo este establecimiento de venta final a los bares. El cuerpo de la policía local cuenta con 10 automóviles y 8 motocicletas nuevas. El equipo de gobierno municipal renueva así el parque móvil. El alcalde, junto a la Contejala de Seguridad y Movilidad, han conocido a fondo estos coches y motocicletas... ...que van a ayudar en su trabajo diario a los agentes municipales. Esta compra de vehículos está incluida en el plan de renovación de maquinaria prevista por el consistorio. Para llevar a cabo esta adquisición, el Ayuntamiento almeriense ha invertido casi 425.000 euros. Somos perfectamente conscientes que mediante la adquisición de estos vehículos... ...pues no solamente mejoramos la prestación de los servicios que la policía local hace... ...a lo largo y ancho de nuestro término municipal, sino que también mejoramos de manera muy considerable... ...la propia seguridad y la integridad de los profesionales de la policía que bien se lo merecen. Como digo, el compromiso del Ayuntamiento de Almería con este cuerpo... ...y con todo lo que representa está fuera de toda duda. Los vehículos policiales llegaban a su fin operativo. Son 365 días al año, 24 horas al día, dale que te pego, patrullando la ciudad, el término municipal... ...que es bastante amplio y grande y ya necesitaban una renovación. El plan de renovación que tiene el Ayuntamiento es, hasta ahora, bastante eficaz. Y normalmente, como dentro de unos días los alumnos empiezan el colegio con la ilusión de su cartera... ...y sus libros nuevos, pues los policías también empezamos el año, por así decirlo, el año escolar... ...estrenando vehículos nuevos. El equipo de gobierno municipal aprueba también en la Junta Local ampliar el carril bici a 760 metros... ...y conectar así el existente con el municipio de Huércal de Almería. Para ello se ha aprobado una inversión de más de 92.000 euros en unos trabajos que se prolongarán durante dos meses. El nuevo tramo dará continuidad al existente en la calle Calamocha, en paralelo a lo largo de la avenida de Torrecárdenas. De esta manera seguirá por avenida Médico Francisco Pérez Compani y girará en dirección a la calle Hermano Siret... ...hasta alcanzar el límite del término municipal de Huércal de Almería. El concejal de turismo, Carlos Sánchez, continúa poniendo en marcha actuaciones para dinamizar el comercio de la ciudad. Esta misma mañana se reunía con la presidenta y con la gerente de la Asociación Almería Centro... ...para poner en marcha actuaciones que dinamicen el corazón de la ciudad... ...y con ellos que atraigan también a más gente a los comercios tradicionales. Se trata de un encuentro en el que van a marcar las pautas de actuación de cara al otoño y también al invierno. Además, desde el consistorio han puesto en marcha en distintos puntos de la ciudad... ...carteles indicativos como los que están viendo en sus pantallas... ...para que almerienses y visitantes conozcan que hay un centro comercial abierto en el corazón de Almería. Almería cuenta con un centro comercial abierto en la zona centro de la ciudad... ...que se hizo de la mano de la Asociación de Comerciantes de Almería Centro... ...y hemos visto conveniente, a demanda de la propia asociación, señalizar a los accesos de la ciudad... ...dónde se encuentra ese centro comercial abierto... ...para dar sobre todo impulso a esos comerciantes que desarrollan su actividad en toda esa zona centro... ...y ayudar de alguna manera a que las personas que no conocen la ciudad o que vienen nuevas... ...pues también puedan vincular la ubicación para hacer su actividad de compra. Las instalaciones de Alborán Golf, campo municipal ubicado en el Toyo... ...verán mejorado su equipamiento con la instalación de placas fotovoltaicas... ...sobre 21 plazas cubiertas de aparcamiento. Los trabajos con una inversión cercana a los 142.000 euros... ...están siendo ejecutados por la mercantil System Malesur Energía S.A. Es la adjudicataria en el procedimiento de licitación a que concurrieron 16 empresas. Se van a instalar 170 unidades de módulos fotovoltaicos... ...con las que se quiere cubrir las necesidades de energía eléctrica que genera el campo de golf. Hasta ahora teníamos un aparcamiento, un solar que se aprovechaba para aparcamiento... ...junto al campo de golf para que los usuarios pudieran aparcar ahí... ...pero no dejaba de ser un aparcamiento en tierra sin ningún tipo de cubierta. Lo que hemos hecho ha sido crear una cubierta para que los vehículos puedan tener sombra... ...y aprovechando esa cubierta, pues lógicamente hemos cubierto todo... ...con paneles fotovoltaicos para usar esa energía de manera sostenible... ...de manera que aprovechando que vamos a dar sombra en esa zona de aparcamiento... ...pues reciclamos energía y la vamos a usar para el propio campo de golf... ...así vamos a conseguir también, entre otras cosas... ...poder bajar la factura de luz del propio campo. La alimentación en mal estado en verano es una de las cantinelas de la época estival... ...pero este año con los casos de listeria que se han presentado... ...parece que estamos aún más pendientes de esta situación. Hoy por ejemplo hemos conocido que la Guardia Civil... ...ha llevado a cabo dos operaciones por venta y distribución de alimentos... ...sin control sanitario. La Guardia Civil y de la Delegación de Salud han realizado dos importantes operaciones... ...en el ámbito de la seguridad alimentaria... ...y se han movilizado más de 22 toneladas de alimentos en mal estado. La primera de las actuaciones tuvo lugar durante la celebración del festival... ...denominado Dream Beach en la playa de Villaricos. Donde, bueno, en una actividad preventiva se localizaron unos cinco puestos... ...de venta de comida ambulante producto de origen animal... ...en unas condiciones higiénicas pues muy deficientes y sin apenas refrigeración... ...y nada de control de trazabilidad. Se intervinieron 100 kilogramos de producto de origen animal... ...y se desmantelaron cinco puntos de venta de ambulante. La segunda se desarrollaba en una nave de un polígono industrial del municipio de Viator. Se trata de una empresa que distribuía alimentos de comida rápida. Se llegó hasta la localización de un almacén clandestino... ...de distribución de productos de también de todo tipo de alimentarios... ...para una cadena de alimentación de comida rápida... ...que se viene de una comida rápida, ¿no? Ahí quizá han intervenido unas 22 toneladas de distintos productos alimentarios... ...pues la nave presentaba una organización caótica, falta de registro sanitario... ...y también sospechamos que falta de trazabilidad y control higiénico. En total se han incautado más de 22 toneladas de comida que se encontraban en zonas no refrigeradas... ...y sin haber pasado los pertinentes controles de sanidad. Anoche culminaba la operación retorno puesta en marcha por la Dirección General de Tráfico. En la provincia se produjeron unos 70.000 desplazamientos entre el viernes y el propio domingo. A la espera de un balance oficial, ya les podemos contar que los datos provincializados... ...nos hablan de una mala época estival con más accidentes mortales que en el año 2018. En concreto se han producido seis muertes en las carreteras almerienses por los cuatro del año pasado. El último fallecido sufrió un accidente este mismo fin de semana. Y el Hospital Universitario Torre Cárdenas pone en marcha la campaña... ...Stop, agredir al personal sanitario es un delito. Pretende erradicar las agresiones verbales y físicas que padecen los profesionales sanitarios. Se han colocado carteles por las distintas áreas del hospital... ...y se han incluido imágenes de la campaña en las redes sociales. Se pretende concienciar a la población y poner fin a esta lacra que ha provocado... ...que en lo que llevamos de año 19 profesionales hayan sido agredidos mientras estaban trabajando. Mediante unas notas de prensa, una cartelería en nuestro hospital... ...en los autobuses de todas las líneas que vienen al Hospital Universitario Torre Cárdenas... ...y unos guis que se pondrán en todas las televisiones que tenemos en las salas de espera... ...en urgencias, concienciando para evitar este tipo de agresiones. Además queremos conseguir lo que denominamos un hospital confortable... ...en el que pacientes y familiares se sientan a gusto y se cree ese ambiente terapéutico... ...y ese ambiente confortable que haga que todos los cuidados se lleven a cabo correctamente... ...que el paciente esté lo más confortable y que al fin y al cabo nuestra labor es cuidar a pacientes y familiares. Esta campaña consiste en eso, evitar esas agresiones a todo el personal... ...que son los que nos ocupamos de cuidar a pacientes y familiares. El sol y el buen tiempo no son solo exclusivos de los meses de julio y de agosto... ...ya que en septiembre, cuando la mayoría de los turistas vuelven a sus casas... ...en Almería sigue haciendo muy buen tiempo y los días de playa son maravillosos. De ahí que el litoral almeriense ofrezca esta imagen a día 2 de septiembre. Son muchos los enamorados del sol y de la playa que no se resignan a disfrutar durante estas semanas... ...y es que en Almería el mes de septiembre siempre da un respiro a las temperaturas extremas... ...pero también permitiendo que aún se alarguen los días estivales. Hoy nos hemos acercado hasta la zona de San Miguel y los usuarios nos han contado lo mucho que disfrutan de estos días. ...siempre se ha dicho que septiembre es un buen mes de playa, para mí mejor que los julios y agosto. ¿Por qué? Más tranquilidad y los sitios más asequibles. Pues muy bien, hace muy buena temperatura y el mar está genial. Pues es fenomenal, fenomenal tú verás. Además los meses de septiembre son mejores, son mejores que ninguno del año. ¿Por qué? No sé si es porque no hace el bochorno de verano, aunque hoy tenemos bochorno porque tenemos levante... ...y entonces se nota el bochorno, pero que el septiembre es mejor, es mejor de todo el año. Sí, porque hay menos gente y porque no hace tan mal tiempo y está el agua calentita todavía del verano, no sé. Los meses de julio y agosto están a tope de gente y ahora está esto más tranquilico, ahora da gusto de bajar a la... Hasta aquí nuestra emisión para nuestros telespectadores online a través de la página web www.intelalmeriatv.com Aquellos que nos sigan a través de la TET se quedan con el deporte.